Saludos, saludos, saludos. Este que te habla Rafael Ruiz Burgos en un video más de Sin Editar. Y en el día de hoy el tema que vamos a tocar, ya ustedes lo leyeron, es desbloqueate. Desbloqueate es el tema de hoy. Y voy a ir, voy a contar varias cositas antes de explicar el tema. Escúchame bien. A los elefantes, cuando son pequeños, cuando son recién nacidos, los atan en el circo. Cuando los tienen en un circo, los atan con unas cadenas y una estaca en cierto lugar. Y ese elefante siempre está tratando de salir, de caminar, de moverse. Pero como está atado con unas cadenas a una estaca, no puede llegar lejos. Tiene cierta distancia. Hasta que él, él hace eso suficientes veces. Hasta que él se graba en su mente. Hasta que él se acondiciona. Hasta que él se bloquea mentalmente. Una vez se bloquea mentalmente el elefante. Cuando sigue creciendo y creciendo. Como ya él está acostumbrado, bloqueado. A que él no va a poder llegar más lejos. Porque tiene una cadena atada a su pie. Entonces lo controlan. Por más grande, lo más seguro, el elefante crece tan y tan grande. Que puede arrancar el circo completo. La carpa completa. Puede llevarse todo. Pero como él está acondicionado. Él está bloqueado mentalmente. Con esa cadena. No puede ir lejos. Ni siquiera intenta arrancar la cadena. Porque para él, nunca va a poder hacerlo. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Obviamente no somos elefantes. Y no estamos en un circo. Pero estamos en este mundo. Y la sociedad. Muchas veces la religión. Muchas veces el sistema educativo. Muchas veces en las universidades. Muchas veces tus amistades. Familiares. Te bloquean mentalmente. Te hacen creer. Escucha bien lo que te voy a decir. Te hacen creer. Te convencen. De que tú no puedes llegar más lejos. De que eso es todo lo que tú puedes lograr. De que en el país que tú naciste. O con la familia que tú naciste. O en donde tú te criaste. O en donde tú estudiaste. No puedes lograr más cosas. Yo vengo en el día de hoy. A quitarte esa cadena mental. Yo vengo en el día de hoy. A decirte. Y a exhortarte. Desbloqueate mentalmente. Desbloqueate. Quítate ese bloqueo mental. Quítate esa distancia. A la que tú crees que es donde único. Tú puedes llegar. Tú puedes comenzar a estudiar. Y puedes crecer mucho más. Puedes ser un profesional. Puedes tener un negocio más próspero. Del que tú crees que puedes tener. Del que tienes actualmente. Tú puedes escalar posiciones. En ese trabajo. Tú puedes vivir en un lugar mejor. Con un auto mejor. Una casa mejor. Un mejor estilo de vida para tus hijos. Pero te tienes que desbloquear. Tienes que comenzar a desbloquearte. Y a decir. Se puede. Si otros lo han hecho. Yo puedo. No me voy a dejar llevar por mi familia. Por mis amistades. Por lo que me hicieron creer en mi país. No. Yo me levanto. Me voy a levantar. Me voy a desbloquear. Y voy a comenzar a ir. Tras lo que yo creo. Que yo me merezco. Porque soy el hijo del dueño. Porque soy el hijo de Dios. Porque tengo las herramientas. Que yo necesito. Para lograr lo que quiero. Te garantizo. Que una vez tú desbloquees. Te quites esa cadena. Y desbloquees tu mente. Tu vida va a cambiar. Vas a comenzar a progresar. Desde hoy. Pero tienes que tomar esa decisión. Gracias por estar conectado. En estos videos. Suscríbete completamente gratis. Búscanos en las redes sociales. Bajo mi nombre. Y este que te habló. Como siempre. Rafael Ruiz Burgos. Deseándote. Todo el éxito del mundo. Todo el éxito del mundo.